De esto hace ya bastantes años. Me encontraba en una aldea muy antigua de la zona litoral del Golfo. Tenía que regresar a mi ciudad de residencia y para ello debía emprender una jornada de muchas leguas. Abril tocaba su fin y el calor era insoportable, por lo que decidía hacer el viaje de noche, pues de otra manera me exponía sin duda a una insolación. Ocupé la tarde en los preparativos consiguientes y llegadas las nueve de la noche monté sobre una poderosa mulabaya y, acompañado por un mozo de estribo, atravesé las calles de la villa, encontrándonos en poco andar en pleno campo. La noche era espléndida. Acababa de salir la luna llena, pura y tranquila. El cielo estaba resplandeciente, como si fuera una bóveda de cristal y plata. Desde la salida del pueblo el camino se pegaba al borde pedregoso y áspero de un acantilado, a cuyo pie, por el lado izquierdo, rodaba el río entre guijas y peñascales, con un rumor a veces como el de un rezo, a veces como el de una carcajada. A la derecha se extendía la muralla movible y verde y negra de un inmenso bosque, de manera que la senda, muy angosta, corría y se prolongaba entre el acantilado y la cortina del follaje. Buen trecho del camino habíamos recorrido, cuando mi acompañante me advirtió haber olvidado un tubo de hojalata que contenía papeles para mí de la mayor importancia. Le obligué a regresar mientras yo seguía adelante paso a paso, con objeto de que el mozo me alcanzara en breve tiempo. Yo estoy habituado a la soledad de los campos, las montañas, los bosques y las llanuras. He pasado muchas noches en una choza, debajo de un árbol, de un peñasco, o a la intemperie absolutamente, sin más compañía que la de mis pensamientos. Así es que aquella soledad era para mí muy grata, pues estaba plenamente inundado de la augusta y serena majestad de la naturaleza. Nada de medroso había en torno mío y ningún temor me asaltaba. El gozo inefable e inmenso de la contemplación iba penetrando en mi espíritu a la vez que el aire fresco y perfumado de la selva hinchaba mis pulmones. Aún olvidé por completo los asuntos ardos y por demás graves que ocasionaban aquellos viajes por comarcas casi deshabitadas y salvajes, y hasta olvidé también al mozo que debía regresar y darme alcance. Como caminaba tan despacio, no había recorrido ni siquiera cuatro leguas, a pesar de que habían transcurrido ya tres horas. Era medianoche y las estrellas brotaban cintilantes tras el vago perfil de la cordillera. Todo era luz y blancura en aquella noche del trópico. Yo me había abstraído en el pasmo contemplativo de la meditación que estaba ya en ese punto en que, a fuerza de pensar, en nada pensamos. De repente levantó mi mula la cabeza, irguió las orejas, arqueó el cuello y, resoplando por la nariz, dilató el belfo y, con los ojos fijos en un punto frontero, intentó detenerse. Rápidamente volví en mí, inquiriendo la causa de aquel incidente. Con la vista recorrí toda la expedición que me rodeaba. Nada extraño descubriera mis ojos. Castigué a la sémila con el látigo y la espuela, y el animal continuó al instante su camino. Pensé que habría advertido la presencia de alguna víbora, y no di la menor importancia que el que pienso. Seguí sin detenerme, pero a medida que avanzaba, el animal se mostraba inquieto y receloso. Pocos minutos transcurrieron cuando, por segunda vez, pero de una manera más acentuada, la mula se detuvo, olfateando el aire con la nariz hinchada y erectas hacia adelante las desmesuradas orejas. Empecé a inquietarme, pero sin llegar a la alarma. Fustigué vigorosamente a la bestia y la obligué a tomar de nuevo su andadura. Con más detenimiento y cuidado examiné la senda, el bosque, hasta donde la mirada podía penetrar, y el fondo del barranco por donde el río se deslizaba. Pero, nuevamente, nada vi. Enderecé la marcha y proseguí mi viaje. Hasta entonces había logrado que la mula obedeciera, mas sobrevino un tercer alto, y entonces, el espanto que se apoderó de la cabalgadura, empezó a transmitirse a mis nervios. Ya el azote, las riendas y las espuelas hincadas despiadadamente en los hijares, fueron inútiles. Con las patas abiertas, y queriendo devolverse o lanzarse al bosque, la bestia se rebelaba contra todos mis esfuerzos por encaminarla de frente. Entonces, y de improviso, el miedo. Un miedo horrible me invadió. Sentí culebrear el terror por todo mi cuerpo, pues una idea terrorífica asaltó mi pensamiento. La angustia indefinible me apretó el corazón como una tenaza férrea. El tigre, el sanguinario huésped de las selvas de tierra caliente, me acechaba sin duda, y yo estaba solo, completamente solo en el desierto de los campos, pues el mozo no daba señal alguna de su regreso. Grité por una, dos, veinte veces. Ni tan siquiera el eco contestaba a mi voz. En aquel conflicto pensé inmediatamente que debía dominarme. Necesitaba recobrar mi sangre fría para encontrar un medio cualquiera de salvación. Con supremo esfuerzo logré aquietar mi espíritu y calmar la tensión de mis nervios. No llevaba conmigo más arma que un revólver y un cuchillo de monte, inútil en el combate con el poderoso felino. Las apercibí, sin embargo, para usar de ellas rápidamente en caso de poder emprender la fuga. Pero de pronto, ya con calma, eché de ver que la mula pugnaba por internarse en el bosque, y esto me devolvió completamente el valor perdido, pues en caso de que la fiera me acechara, debía estar precisamente en el bosque, oculta entre la maleza. Y entonces, el instinto de mi cabalgadura le habría indicado tomar otro sendero. Además, en el camino que se extendía ante mí a una distancia muy larga que se descubría del todo, no había cosa alguna que semejara jaguar o pantera, que son los dos animales feroces a quienes los naturales de aquellas comarcas dan el nombre de tigre. La mula se había calmado también un poco, aunque no dejaba de olfatear el aire, lanzando entrecortados resoplidos. Entonces, con toda seguridad, era de allí, de la prolongada vereda de donde venía el peligro. ¿Qué podría ser? La proximidad del hombre no espanta a ninguna clase de andaduras, por más que la presienta desde muy lejos. El movimiento que hacen en presencia de la serpiente no tenía nada en común con las muestras de terror de mi espantado animal. Rebelde todavía continuar la marcha. Confuso y pasmado, buscaba yo cuál podía ser el objeto que, en tan pasmoso trance, me pusiera. Cuando, a lo lejos... Allá en un recodo del camino, surgió de pronto una figura que, aunque avivó de súbito el terror de mi asémila, vino a infundirme un rayo de consuelo, resuelo, devolviendo la tranquilidad a mi ya fatigado espíritu. Era un animal. Al parecer asno o caballo de color negro, que la claridad de la noche hacía parecer más negro aún. Sobre él, ahorcajadas, se sostenía un hombre vestido de color pardo. Estaban todavía muy lejos para poder apreciar otros detalles, mas, desde luego, aquello era un hombre, y yo no estaba ya tan solo en el monte. Me ayudaría sin duda a salir de aquel conflicto, y ambos investigaríamos la causa de tan grande susto. Pero lo extraño, lo inaudito, y que para mí no tenía explicación, era que a medida que nos aproximábamos, mi maladada cabalgadura más estremecía e impacientaba por huir. Sin embargo, soy un jinete medianamente diestro, y me impuse al animal, casi gobernándolo por completo. En tanto, el otro jinete iba acercándose paso a paso, muy lentamente, como quien no tiene prisa por llegar a alguna parte. Por la andadura conocí que venía montado sobre un asno, al que no estimulaba para que apresurara el paso, dejándolo caminar a toda su voluntad y talante. Ya mi nocturno compañero estaba cerca, y pude distinguir que no traía sombrero, solamente un paliacate ceñido a la cabeza. Quise adelantarme a su encuentro. Espolé las ancas de mi cabalgadura, que se resistía de todo punto, y sólo conseguí acercarla a la vera de la espesura, donde los árboles formaban un claro. En esa posición esperé, siempre con el revólver apercibido, pues no me parecía por demás precaverme. Cierto malestar, una especie de ansiedad aguda me oprimía el pecho, pues a pesar de la próxima compañía de aquel viajero, sospechaba que estaba ante algo desconocido. Presentía que un acontecimiento extraordinario estaba a punto de sacudir mi ánimo hasta lo más profundo. Ya sólo unos cuantos pasos nos separaban. Ansioso por dar fin a tan extraña situación, hice un supremo y enérgico esfuerzo. Levanté las riendas, hincé la espuela y sacudí el azote todo a un tiempo, y la mula se lanzó desesperadamente hacia ellos, deteniéndose de improviso a unos tres o cuatro metros de distancia. El otro animal con esa particularidad de los de su especie se acercó afanosamente al mío hasta quedar frente a frente los dos y yo con el jinete. Brusco, terrible fue el sacudimiento que estuvo a punto de reventar los más vigorosos resortes de mi organismo. Un solo instante, pero tan rápido como la apuñalada o la fulminación del rayo que destrozan y aniquilan, un solo instante clavé los ojos en aquella faz cuyos contornos se ponían de relieve con un plasticismo brutal y espantable. Y en ese instante lúgubre no hubo línea, detalle ni sombra que no se incrustara profundamente en lo más recóndito de mi ser. Era un rostro lívido, cárdeno, al que la intensa luz lunar prestaba matices azules y verdes, casi fosforescentes, unos ojos abiertos y fijos, fijos en un solo punto invariable. Y aquel punto en tal instante eran los míos, más abiertos aún, tan abiertos como el abismo que traga tiniebla sin llenarse jamás. Eran unos ojos opacos y brillantes a un mismo tiempo, como un vidrio verde. Era una nariz rígida y afilada semejante al filo de un cuchillo. De sus poros colgaban coágulos sangrientos, detenidos sobre el escaso e irsuto bigote que sombreaba labios delgadísimos y apretados. Eran unas mandíbulas donde la piel se restiraba tersa y manchada de pelos ásperos y tiesos. De lienzo que ceñía a la frente, se escapaba hacia arriba un penacho de greñas que el viento de la noche azotaba macabramente. Debajo de aquel rostro lóbrego y trágico a la vez, un tronco enhiesto y duro dejaba caer los brazos como dos látigos sobre las piernas dislocadas. Del extremo de aquellos látigos envueltos en manta gris surgían dos manos que se encogían desesperadamente, cual si se apretaran asidas a una invisible sombra. Y todo aquel conjunto era un espectro, un espectro palpable y real, con cuerpo y forma que se destacaba sobre la claridad del horizonte. ¿Cómo pude resistir a tal aparición? ¿Cómo logré sobreponerme a mi terror y dominar la debilidad de mis nervios? ¿Cómo alcancé a conservar un punto de lucidez y desviarme de tan horrenda larva, lanzando mi cabalgadura como quien se lanza hacia el vértigo por el bosque para tomar instintivamente otro camino? Solo sé que al cabo de algún tiempo pude orientarme hacia el sendero antes seguido, y ya sobre él proseguí a galope, como a través de un sueño. El viento me azotaba el rostro, mis oídos zumbaban, pero la misma frescura de la noche y aquel furioso galopar calmaron poco a poco mi excitación. El perfume acre y resinoso de la montaña al penetrar en mis pulmones contribuyó a separar de mí la horrenda aparición, percibiéndola en mi mente como a través de muchas leguas y de muchos años. Lentamente me atreví a volver la cabeza y hundir la mirada en el espacio luminoso. Nada. La soledad se extendía en mi alrededor. Aquel volver atrás los ojos llegó a ser una obsesión dolorosa que habría continuado distendiendo mis nervios nuevamente de no haber percibido de lejos voces humanas cuyo rumor mágico acarició mis oídos como una música celestial. Y pienso que sentí lo mismo que el náufrago confinado en una isla desierta cuando, después de mucho tiempo, logra volver a ver a sus semejantes. Las voces se acercaban y distinguí luego a un grupo de hombres que venía por el camino platicando y riendo en amigable compañía. Llegaron hasta mí saludándome cortésmente y sencillos. Eran cinco y todos marchaban a pie. Les pregunté la causa que les obligaba a caminar a deshora y la respuesta que me dieron me dio también la explicación de lo que me había ocurrido. En un rancho de la sierra vecina la tarde anterior había ocurrido una riña a mano armada en la que había muerto uno de los rijosos. El asesino había emprendido la fuga y el cadáver consignado a las autoridades iba conducido a la villa de la extraña manera que yo le había encontrado. Para ahorrarse molestias y evitar que el ramaje se enganchara en las ropas del muerto los conductores le habían colocado sobre un paciente burro sosteniéndolo con dos estacas convenientemente aderezadas en el aparejo. Al saber semejante cosa experimenté diversas sensaciones. Ya un anhelo brusco de abrazar a aquellos bárbaros y a un furioso deseo de acometerlos. Contuve sin embargo tales ímpetus y despidiéndome de la cuadrilla proseguí la jornada. La luz del alba se venía a toda prisa cuando el repetido ladrar de perros y el alegre canto de los gallos me anunció la cercanía de un rancho que se recuesta en los estribos de la montaña. Hice parada en el primer solar cuyos jacales se empezaban a humear. Eché pie a tierra y me puse a esperar a mi rezagado mozo mientras daban un pienso a mi caballería y a mí un frugal aunque reconfortante refrigerio. El sol salía apenas cuando despavorido trastornado casi loco llegó por un apartado sendero el infeliz sirviente. Detenido en la villa mientras le entregaban los papeles le pareció apropiado reconfortarse con una buena ración de aguardiente. Un tanto ebrio emprendió a todo escape la carrera para darme alcance pero a poco el ansia de seguir bebiendo le obligó a detenerse en las últimas casas del poblado donde repitió la dosis de licor y trabó plática con los amigos y conocidos. Ya bastante borracho reanudó la marcha y en un lugar del camino tuvo el mismo pavoroso encuentro que yo. El mozo llevaba un enorme cigarro de hoja de maíz y se le habían terminado los fósforos al divisar el macabro noctámbulo se dirigió resueltamente a él para que le proveyera de fuego y su sorpresa y espanto fueron mayores mil veces de lo que yo pasara pues él montaba un caballo que no se asustaba y además era supersticioso en extremo como toda gente campesina así el golpe moral que recibió su cerebro fue devastador la embriaguez desapareció como por encanto y se arrojó acantilado abajo con su cabalgadura siguiendo toda la margen del río hasta encontrarse conmigo en el rancho de la montaña por esa razón no se topó con los conductores del cadáver y estaba convencido de que el espantable encuentro era cosa del otro mundo a pesar de todos los empeños que puse en arrancar de su ánimo la tremenda impresión al día siguiente cuando pretendíamos seguir la marcha cayó el desgraciado mozo presa de mortal bandismo que degeneró en fiebre cerebral pocas semanas después estaba muerto y yo a pesar de lo bien librado que salí no las tuve todas conmigo que salí no las tuve y yo las tuve la muñeja pero no las tuve no las tuve la muñeja que salí